La comunidad de Laguna Amarilla, 4 de llegada, 4 de la tarde con 41 minutos, total de enmascarado, 146. La comunidad de Laguna Amarilla, 4 de llegada, 4 de la tarde con 43 minutos, total de enmascarado, 356. La comunidad de Laguna Amarilla, 4 de llegada, 4 de la tarde, total de enmascarado, 505. La comunidad de Laguna Amarilla, 4 de la tarde, 4 de la tarde, 4 de la tarde, total de enmascarado, 98. La comunidad de Laguna Amarilla, 4 de la tarde, 4 de la tarde, total de enmascarado, 356. La comunidad de Laguna Amarilla, 4 de la tarde, total de enmascarado, 457. Si no puede pasar, la comunidad de 19 de abril, hora de llegada, 5 de la tarde con 34 minutos, total de enmascarado, 351.